Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por comprenderme con esta participación. Y viendo a lo específico, le diré que está vigente en el PIB la ley universitaria 30.220. Entró en vigencia el 10 de julio del 2014. Está para cumplir cinco años de vigente. Ella regula la educación superior universitaria. La otra educación superior que está a cargo de institutos y de escuelas profesionales dependientes del Ministerio de Educación, así sean privadas. Y se rigen por otra ley, una ley especial que es mejor que la ley universitaria. Por eso los institutos están tranquilos, disfrutan de una serie de beneficios que no se le ha conseguido a las universidades en el periodo. Esta ley rompe los precedentes en la historia de la universidad peruana. Mi concepto ha desinstitucionalizado la universidad. Ha comenzado porque prácticamente no está dejado sin autonomía. La ley universitaria ha sido reducida a un espacio extremamente pequeño, extremamente corto. Esta ley 32.020 ha creado un órgano de supervisión, de control naturalmente primitivo para las universidades. La ley universitaria no reconoció a ninguna universidad en el Perú. Su texto no se pronuncia sobre ninguna universidad, haciendo la salvedad que en el Perú tenemos a la universidad más antigua, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha cumplido 468 años. Tampoco ella tenía reconocimiento, ni San Antonio Abad del Cusco, que es tricentenaria, y las otras centenarias, que sí, la de aquí, para la Universidad Nacional de Ingeniería, en fin. La última centenaria, primera de las privadas, es la Pontificio Universidad Católica del Perú. Ninguna universidad aparecía como existente en el Perú. De tal manera que el 10 de julio del 2014, el Perú amaneció sin universidad. Y ahora, pues, se le está devolviendo su personería a través de la autorización. Es decir, para que las universidades existentes al 10 de julio del 2014, que sumaban 142, pudieran continuar prestando los servicios de educación universitaria, tenían que someterse a el licenciamiento. Es decir, la autorización. Dejando de lado las autorizaciones definitivas que tenían las universidades preexistentes, aquí se llama universidades institucionalizadas. Es decir, las universidades que ya habían alcanzado su autorización definitiva. Así es que la superintendencia tuvo que elaborar un cronograma para poner las 142 universidades proyectivamente en dos años, ¿no? Cada dos meses se programaba un grupo de un promedio de 14 universidades. Las universidades comenzaron por las más antiguas. Eso debió durar dos años. Sin embargo, al borde de los cinco años, la superintendencia todavía sigue con el incendio. Es decir, tuvo que prorogar, ¿no? La última prórroga llega a diciembre de este año. ¿Por qué? Porque es una ley que no calza con la realidad universitaria del Perú. Es una ley para una realidad, cualquier otra menos para la verdad. Entonces, a la fecha, la superintendencia ha licenciado a 70 universidades, que es la mitad de las que estaban en funcionamiento al momento de entrar en licencia a la ley. Y hay también unas siete universidades clausuradas, ¿no? A las que no se le ha dado licenciamiento. Siete privadas. Ninguna universidad nacional. Más bien, hay universidades nacionales que todavía están haciendo sus trámites y están obteniendo el licenciamiento, las últimas universidades, tanto nacionales como privadas, con un plan de adecuación. Quiero decir que a la fecha de esta evaluación que hace la superintendencia para poder otorgar o no el licenciamiento, pues no reúnen las condiciones básicas de calidad que todas están consideradas en los reglamentos. En este proceso de licenciamiento hay etapas. La primera etapa fue muy dura. La aprobamos diez universidades, la mitad de la cual no estuvo en la novena. Había que cumplir con más de 90 indicadores y una serie de otras exigencias y requisitos. Después de eso, la propia superintendencia revisó y bajo la advocación de simplificación administrativa, bajaron el número de indicadores. Entonces, eso facilitaba más el licenciamiento. Sin embargo, pues las condiciones de la heterogeneidad y la viabilidad peruana no puede reducirse a algunos rangos y por eso han tenido que hacer uso de flexibilizaciones a fin de poder licenciar a universidades tanto nacionales como privadas. Paralelamente a esto, pues la superintendencia desarrolla labores de fiscalización, de supervisión y naturalmente de castillo. La competencia de la superintendencia es muy amplia. No solo se reduce a las condiciones básicas de calidad, sino ingresa también a todos los aspectos, financieros, administrativos, económicos, de matrículas. Es decir, de becas entra, tiene una competencia completamente amplia. Hacen fiscalizaciones primero si reconozcan las autoridades universitarias, si avanza, va a llegar hasta las autoridades universitarias y si los funcionarios de la superintendencia encuentran responsabilidad, se abre un proceso sancionador. Inicialmente el proceso sancionador contiene castigos como lo siguiente, ¿no? Multas, multas son las sanciones petinarias, económicas, que van hasta 300 unidades impositivas tributarias. Eso hace que, si fuera así, el monto supera un millón de cientos mil soles, lo que en dólares se tira al día, casi a 300 mil dólares, ¿no? Pues tres soles veinte, tres soles treinta, el cambio del dólar está más o menos por eso. Y se rige por principios que primero se tiene que pagar y después se puede reclamar. Pero naturalmente la superintendencia no es el único órgano que controla. Ahora sobre las universidades hay controles, por ejemplo, del INDEPOPI, que entra a todo lo que se denomina calidad de la prestación del servicio. Entonces, está la… este órgano igualmente hace fiscalizaciones o acoge denuncias y de la misma manera impone multas muy altas y sanciones muy altas, ¿sí? Lo que afecta sin duda el financiamiento del servicio, porque hay una ley, por ejemplo, de protección de la economía familiar, donde ponen una suma de demoras, que es de un porcentaje sumamente bajo de acuerdo a la tasa que señala el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces se fomentan las moras, es decir, el alumno no paga en su momento, pero esa compensación por el no pago oportuno se reduce a centavos, ¿no? A suma sumamente pequeña. ¿Qué otros órganos controlan más? La SUNA. ¿Qué es la SUNA? La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Igualmente tiene competencias para hacer auditorías, fiscalizaciones, observaciones y de la misma manera procesos citativos y sanciones. ¿Qué otro órgano para las universidades del Estado? Es la Contraloría General de la República y aquí ya se ha producido algo semestante que dijo el rector de la Universidad Brasileña. Recientemente el rector de una universidad nacional ha sido en la práctica destituido, aunque no se emplee ese término, porque se le acusó de haber nombrado profesores en cargos de dirección administrativa, que sí ha sido permitido en todas las legislaciones universitarias precedentes, comenzando por la anterior, la 23.733. A la vez, la actual ley universitaria tiene un artículo que establece cuáles son las funciones de la docencia universitaria y entre las funciones de la docencia universitaria está la gestión administrativa. Entonces, ahí hay una paradoja. La Contraloría debió de hacer sus auditorías de control, pero al encontrar hallazgos debió de sustender el trámite y derivarle a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Así que el castigo que le ha impuesto a este rector por haber designado profesores en las direcciones administrativas y universitarias es de suspensión en el ejercicio de la función pública por tres años. A él le faltaban dos años para terminar y la ejecución ha sido inmediata, salió la resolución del tribunal e inmediatamente se ha aplicado esa sanción. Entonces, en buena cuenta, lo que hay en el Perú es una especie de competencia que es funcionario de la administración pública es más severo castigando, ¿no? Así que da esa impresión. Llega a cualquier sitio una denuncia y se esmeran, escandalizan, hacen escándalo y castigan, ¿no? Mientras más fuerte castigan, más heroico es el funcionario. Tampoco termina los controles de las universidades con estos órganos que estoy indicando. Por ejemplo, Defensa Civil también participa y Defensa Civil señala los aporos de las aulas y de todos los espacios. Y nadie puede alterar, ¿no? Hasta los auditorios, ¿no? Estamos comenzando porque hay una normatividad que no está en consonancia con la realidad social del Perú y tienen ustedes que cada tres alumnos debe haber un estacionamiento, cada diez butacas desde un auditorio, un estacionamiento, pero la realidad de la población del Perú es que no todos los alumnos que llegan a la universidad tienen automóvil, ni los profesores tienen, los alumnos son muy pocos de familias que sí pueden tener automóvil. Pero entonces los permisos, por ejemplo, para construir, para hacer laboratorio, son bastante complicados. Hay que hacer frente a las municipalidades que también fiscalizan a las universidades, a Defensa Civil, a los bomberos, que acá es un cuerpo de servicio voluntario, pero no obstante eso, también los implican para que ellos puedan dar pase en todas las construcciones, en los proyectos de construcciones que se deben hacer. Entonces, ah, y hay todavía otro control más para un tipo de experimentos químicos, ¿no? Como en el Perú hay narcotráfico y terrorismo, pues hay unos insumos que son perseguidos con esa finalidad y a las universidades les permiten usar, pero bajo una fiscalización completamente severa, ¿no? De milímetros y de igual, tanto en líquido como en sólido, para comprar tiene que ser autorizado las autoridades en mi caso como rector. Estoy registrado en los archivos de la policía con las huellas de mis diez dedos, con fotografías en todas las direcciones y para poder comprar tengo que firmar. Soy el primer responsable. Se ha tenido que crear un laboratorio central que guarde todo eso con un profesor, con rejas y con candados y con cuadernos, que el profesor pide tres gramos, diez gramos, tiene que firmar, si le sobra dos tiene que devolver y el jefe del laboratorio tiene que también firmar. Y vienen los inspectores de la policía biológica con fiscales, ¿no? Con fiscales del Ministerio Público y comienzan a pesar y a medir y tiene que haber un saldo exacto lo que queda respecto a lo que se ha comprado. Entonces, las universidades estamos sujetos a una fiscalización abrumadora. Los plazos que dan en cualquier proceso que abren son de diez días, en el mejor de los casos, son de cinco días, son de tres días y se tienen que contestar en esas fechas. En algunos se puede pedir prórroga del plazo, pero siempre estamos sujetos a que el funcionario pueda concederlo o no. La ley en general tiene muchas incongruencias en su propio interior. Por ejemplo, establece que cada universidad es autónoma, pero sus acuerdos para que valgan tienen que ser aprobados por la superintendencia de universidades. Si no la aprueba, no es válido el acuerdo. Tiene muchas deficiencias, no responde a la realidad en todos los órdenes. Se está configurando problemas nacionales de lo que eran antes problemas individuales de cada institución. Por ejemplo, estableció una jubilación obligatoria a los 70 años, creó muchos problemas, tuvieron que modificar la ley hasta los 75, pero igualmente hay una salida violenta a nivel de todo el país, de todas las universidades del país. Y ahora tenemos que, de acá a un año, va a haber otro problema nacional que se producirá por lo siguiente. Se ha establecido que para ser docente debe tenerse como mínimo el grado académico de maestro, pero no toda la población de la docencia universitaria tiene el grado de maestro. Para ser profesor principal se requiere ser doctor. Hay profesores principales actualmente que no tienen el doctorado. Entonces, como se cumple en una fecha determinada, que creo que es el mes de septiembre del 2020, para esa fecha las universidades tienen que primero degradar a los profesores. Si es que se quedan, se quedarán, si eran principales, les podemos bajar a los asociados, auxiliares, ¿no? O ponerle fin a la docencia universitaria. Como salida hay la de declarar profesor extraordinario, pero solamente hay un 10%, nada más, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir a nivel nacional. Hay profesiones en el Perú que se han quedado solo con el título profesional y que no existen los tanto magísteres como que no existen. Y después otras más, ¿no? El decano puede ser maestro y el doctor de la escuela que no es el doctor, ¿no? Hay así en los estudios y de los alumnos no reconocen la diferencia entre estudios regular y estudios especiales. Los créditos no tienen validez. La aprobación del plan de estudios de un alumno tiene que ser por el tiempo o 10 semestres o 12 semestres o 14 semestres según corresponde a cada carrera. De tal manera que bien ahora está indudablemente acatando la ley porque toda ley vigente es de obligatorio cumplimiento quiero decirles que no hay posibilidades de modificación de la ley la coyuntura política secretaria universitaria es excluida de toda mesa de trabajo tampoco hay personas autoridades funcionales del estado de la ley que difícilmente digan yo encabezo una modificación de la ley porque inmediatamente le descargan su vida y le sacan una posibilidad de cosas y deslegitiman la opinión y de la misma manera cualquier persona que quiera opinar en favor de lo que es conceptualmente e históricamente la universidad lo que incluye los medios de comunicación social donde hay un pensamiento coincidente con el de la ley y las personas que no pueden estar acoplándose a estas ideas o no son invitados si son invitados pero van a ser apagullados porque todos los entrevistadores se los van a poner como que es una persona que está hablando fuera de fuera de tema entonces esta es nuestra situación esperamos que pueda revertirse comenzando por el legislativo todo depende del legislativo pero el legislativo está pues contra la pared y luego la política como todos ustedes saben está pasando por un momento sumamente crucial con cabezas de partidos y de movimientos que están implicados en problemas de deshonestidad pública con procesos con encarcelamiento con fuga del país etcétera entre tanto el problema de la universidad pues no ocupa ninguna agenda de prioridad para poder entender este descargamiento de la universidad cuyos efectos lo vamos a sentir a cada 10, 20, 30 años ¿no? Muchas gracias Gracias